Muchísimas gracias por preferir informarse a través de Noticias Asamblea TV. En este momento también saludamos a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión simultánea en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde usted nos puede encontrar con el nombre de Canal Parlamentario Nicaragua, quien les saluda es Selmer Marcia y de inmediato les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este jueves 25 de julio del año 2019. Ministerio de Salud en permanente combate contra el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. 16.2 millones de córdobas provenientes del Presupuesto General de la República fueron invertidos para la rehabilitación de la sala de consulta externa del Hospital Psicosocial. Enacal inicia proyectos de ampliación de sistemas de agua potable y saneamiento en Santo Tomás y Acoyapa. Alcaldía de Managua se prepara para celebrar actividades en honor a Santo Domingo de Guzmán. Comenzamos nuestro proceso informativo porque más de 2.000 pacientes del Hospital Psicosocial serán atendidos en la nueva área de consulta externa, inaugurada por el Ministerio de Salud. Más detalles en el reporte que Lisa Escoto nos ha preparado al respecto. El Ministerio de Salud inauguró el nuevo edificio de consulta externa del Hospital Psicosocial José Dolores Fletes. Para esta infraestructura, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional invirtió 16.2 millones de córdobas y podrá garantizar la atención de al menos 2.500 pacientes al mes que acuden a este centro de referencia nacional. En la cual consta de siete consultorios en los cuales vamos a brindar atención tanto con un médico psiquiatra como lo que es atención psicológica. Además, esta sala cuenta con un área para hacer atención grupal porque la atención de salud mental se realiza de manera individual, se realiza además en grupos de autoayuda porque muchas veces se tiene la misma afectación y escuchar lo que tienen los otros, y cómo han venido superando ayuda a restablecer los procesos de salud de todos los pacientes que están participando en esos grupos de autoayuda. En este hospital, que cuenta de 190 camas, y que déjenme decirle, me decía la doctora, la directora ahorita, que tiene este hospital más de 100 años de estar funcionando. Entonces, ahorita en nuestro gobierno se ha invertido en lo que es restitución de camas, se construyó un pabellón para 30 pacientes, mujeres, que quedó muy bonito, hace varios años lo inauguramos, y ahorita estamos inaugurando esta consulta externa. Los oficieros los golpistas el año pasado también nos vienen a hacer una crisis también, y que tenemos que estar atendiendo, y que se han ido atendiendo, ¿verdad?, desde el momento en que se retomó, y que también está plasmada una ley, ¿verdad?, que se fue aprobada este año, de la atención psicosocial a los pacientes, a los pobladores, a los trabajadores que han sido afectados, porque también los trabajadores fuimos afectados, ¿verdad?, donde tuvimos que pasar los tranques de la muerte, donde tuvimos que recorrer kilómetros, a veces caminando, desviándonos por otro día para ir a nuestros trabajos, pero nunca fallamos en nuestros trabajos, porque ha sido una responsabilidad nuestra, los trabajadores, y lo que han ido impulsando a FEC Salud, para que cumplamos y seamos mejores trabajadores a nivel del Ministerio de Salud. En esta nueva edificación, se atenderá y garantizará el medicamento necesario de forma gratuita. Y ahora se suma, como les decía, la unidad de adicción y la terapia de grupo, donde existen grupos de violencia intrafamiliar, grupos de pacientes deprimidos, y algunos otros grupos que tienen que ver con violencia directamente de la mujer. ¿La unidad de adicción? Adicción, sí. ¿Esa qué es la unidad de adicción? Tiene como objetivo atender a nuestros pacientes que a lo mejor han estado ingresados o que tienen algún problema de adicción a drogas, cigarros, alcohol, y el trabajo es tratar de convencerlos para que vayan a un centro de rehabilitación y no darle solo la atención de la parte aguda, sino tratar de mejorar su calidad de vida y dejar las adicciones. Trastorno bipolar, trastorno del sueño, incluso hemos atendido personas que aquí hacemos los grupos con personas que tienen problemas de pareja y cosas por el estilo. Adicción, esquizofrenia, trastorno bipolar y toda una amplia gama. Además que también tenemos el servicio de electroencefalograma, que son pacientes que necesitan esa atención para una valoración neurológica y son enviados acá y perfectamente se les hace sin ningún costo. ¿Esto es solo para adultos o...? Bueno, nuestra atención es dirigida a adultos, pero también ya hemos tenido casos de niños que son remitidos acá, los valoramos y luego hacemos una coordinación con las otras unidades de salud para su debido seguimiento. Para los nuevos pacientes, podrán pasar consulta con los especialistas del área de emergencia que atiende las 24 horas del día. Luego de esta valoración y entrega de medicamentos para los casos que requieran, son remitidos con el psicólogo o psiquiatra en consulta externa para su seguimiento. El horario de atención en esta área es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con cámara de Lister Mora para el canal parlamentario, informó Liza Escoto. Y bien, brigadas de fumigación del Ministerio de Salud están activos en los barrios de la capital para la prevención de las enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. El Ministerio de Salud Minza mantiene una campaña permanente en los más de 300 días del año con el fin de destruir criaderos de mosquitos. Hoy, más de 300 viviendas en el barrio Riguero Norte de Managua fueron fumigadas por brigadistas de esta institución. Unas 200 familias de este barrio, ubicado en los semáforos de la Pedro Joaquín Chamorro, dos cuadras al norte, abrieron su puerta para eliminar al mosquito adulto, transmisor del dengue, zika y chikungunya. Necesitamos, en nuestra comunidad, todos los nicaragüenses, acudir a lo que son las medidas preventivas. Lo que hablamos en el aspecto de permitir que hagamos esa lucha antiepidémica, también tanto en la parte de que permitan la fumigación, lo que es también la parte de la limpieza, y eliminar todo calache, todo criadero. Van a andar los inspectores también, casa a casa, lo que es la parte de talleres, vulcanizadoras, talleres de mecánica, de refrigeración, que ellos tienen que mantener una limpieza óptima, y eliminar cualquier criadero de mosquitos, porque creemos que toda la población unida podemos impactar de manera, la verdad, que no haya muchos casos de dengue, más que nuestro gobierno preocupado por la salud del pueblo, que siempre se ha mantenido. Las brigadas del MinSA recuerdan a la población que cualquier bolsa plástica, cáscara de huevos o basura tiradas en las calles, o botaderos ilegales, son potenciales focos del mosquito transmisor del dengue. La población de este barrio agradeció que el MinSA y el buen gobierno, esté preocupado por la prevención de estas enfermedades, que pueden convertirse en mortales. Y está bueno, magnífico, está muy bueno. Este barrio, por la naturaleza, estar cerca del lago, también... Sí, sí, se abunda bastante, se viene más en invierno, pues, que estamos, se viene en San Judoero, porque estamos en verdad cerca del lago, y aquí, y entonces, este, ahí vienen las enfermedades, pues... Y es muy magnífico esto, porque con esto se evita, pues, de que el San Judo prolifere más, y aumenten más las enfermedades, muy bueno. Bueno, 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 sí. Y además, dicen que por aquí hay un brote de malandras. ¿Usted siempre permite abrir, abre su puerta a los fumigadores? Sí. El permitirle a la brigada del Ministerio de Salud entrar a su hogar para fumigar, le permitirá proteger a su familia de enfermedades vectoriales como el dengue, el zika y el chikungunya. El hacer lo contrario, usted estará exponiendo a su familia, y en peores circunstancias, a sus niños, a estas enfermedades mortales como el dengue hemorrágico. Para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza-Mena. Cambiamos totalmente de tema porque la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios presentó los avances en el proyecto de ampliación de sistemas de agua potable y saneamiento en dos ciudades del departamento de Chontales. Los detalles se los presentamos a continuación. 150 millones de Córdoba se está invirtiendo el gobierno a través de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios para mejorar el servicio de agua potable y saneamiento en Acoyapa y Santo Tomás. El proyecto lo está ejecutando una empresa de origen portugués con el nombre Gabriel Couto S.A. Este proyecto tiene prevista la finalización para el año 2020 en el mes de julio. Tiene un plazo de ejecución de 365 días. Si bien es cierto, hemos dado inicio a las obras en este mes de julio, pero ya hemos venido avanzando con el contratista y la supervisión en algunas actividades que son preliminares para iniciar las obras físicas. El proyecto se ejecutará en cuatro fases. Este proyecto consta de cuatro componentes. Dos que se desarrollan en la ciudad de Santo Tomás y dos que se desarrollan en la ciudad de Acoyapa. En el sistema de agua potable en Santo Tomás se van a intervenir los barrios Pancasán, La Conquista, Las Lajitas y el sector del Quipo, a través de 500 nuevas conexiones domiciliares de agua potable. En Acoyapa también se intervendrán en el sistema de agua potable en los barrios Lobiguisca, anexo al Puente de la Cruz y el barrio Balvino Gutiérrez, donde se construirán 120 nuevas conexiones domiciliares. Para la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, instalarán más de 22 kilómetros de tubería, 234 pozos de visita sanitaria o manjoles y 165 cajas de inspección. Con esta obra se logrará una generación aproximada de 500 empleos, entre directos e indirectos. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. En otros ámbitos informativos, el Inatec realizó un quinto congreso nacional, para fortalecer los conocimientos de sus docentes de educación técnica en la innovación y emprendimiento. Los detalles se los presentamos a continuación. Más de 450 docentes de educación técnica del Instituto Nacional Tecnológico Inatec participaron en un congreso nacional que permitirá fortalecer sus conocimientos a través de intercambios de experiencias y charlas de especialistas de México, Cuba y Guatemala. Estamos hablando de docentes de todo el país, de los tres sectores socioproductivos y eso le da un realce para poder enriquecer la experiencia y el conocimiento. Este año vamos a tener una modalidad de intercambio directamente en un ambiente productivo. Vamos a estar por la tarde visitando empresas, vamos a estar visitando unidades productivas, agropecuarias, de industria, de comercio, de hotelería, con la idea de que los docentes puedan, desde un ambiente real, poder también conocer y que ese sea también parte de su conocimiento para llevarlo al aula. Este congreso desarrollado en el Centro de Convenciones Cron Plaza de Managua tiene como objetivo promover la innovación y creatividad, así como el emprendimiento en la práctica del docente. Bueno, yo trabajo en Puerto Cabeza en el área de comercio y servicios, ¿verdad? Imparto contabilidad, técnico especialista en administración, módulos transversales, también este módulo importante como Banco y Finanza, operaciones de caja y banco, ¿verdad? Algo que es importante para los protagonistas, pues los inserta al campo laboral y la utilidad que da esta sociedad como tal. Bueno, yo trabajo en el Inatec La Borgoña, estoy en el área agropecuaria, estoy dando la parte de cultivos agroindustriales y la parte de hortaliza. ¿Y en su área cómo fortalece? Bueno, nos fortalece de la siguiente manera porque nosotros recibimos, aquí vamos a recibir charlas, experiencias con muchas personas que tienen estrategias, metodologías para impartir las clases, van a haber, tengo entendido que van a haber unas visitas para compartir esa experiencia sobre bioinsumos, la parte de conservación del medio ambiente. Las temáticas que impartieron los expositores internacionales en este congreso fueron las metodologías innovadoras, la capacitación técnica y su aporte a los indicadores económicos del país. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Y bien avanza precisamente la instalación de comisiones de reconciliación, justicia y paz, que tienen el fin de asegurar la tranquilidad y la felicidad de las familias nicaragüenses, así como la estabilidad para todo nuestro país. Así lo afirmó el diputado Carlos Emilio López. Al respecto, Vanessa Paz nos brinda más detalles de esta importante información. El octavo informe sobre el avance de las instalaciones y funcionamiento de las comisiones de reconciliación, justicia y paz detalla que estas comisiones han reflexionado, practicado y asumido como estilo de vida la paz para garantizar la prosperidad del país. La paz es una fuerza activa, creativa, evolutiva, que es capaz de hacer que quienes la asuman superen estadios de agresión, violencia o crueldad. En este informe se hace el llamado a adoptar relaciones de tolerancia y respeto a los símbolos patrios. Estamos llamados a vivir en relaciones de tolerancia, coexistencia y convivencia pacífica. Todas las creencias religiosas, todas las tradiciones, costumbres, idiomas y cosmovisiones de los pueblos originarios y afrodescendientes deben seguir siendo respetados y deben alimentar esta gran familia llamada Nicaragua. Paz es respetar con discursos y prácticas de la vida cotidiana los símbolos patrios. Los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad después de la violencia y el intento de golpe de Estado del año pasado continúan siendo fortalecidos a través de las comisiones de reconciliación, justicia y paz que se instalan en todo el país. Se espera que a finales del año se hayan establecido unas 10.000 comisiones. Con Cámara de Rubén Castro para el Canal Parlamentario les informó Vanessa Paz. Sin duda algún importante proceso, proceso de la paz, un proceso de reconciliación y entendimiento entre las y los nicaragüenses. Con este informe tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Derechos de la familia Artículo 76 de la Constitución Política de la República de Nicaragua El Estado creará programas y desarrollará centros especiales para velar por los menores. Estos tienen derecho a las medidas de prevención, protección y educación que su condición requiere por parte de su familia, de la sociedad y el Estado. Muchas gracias por continuar informándose a través de Noticias Asamblea TV. Continuamos con nuestro proceso informativo porque Enatrel abrió a la licitación para contratar mano de obra para ejecutar proyectos de electrificación. Más información con Lisa Escoto en el siguiente reporte. En esta semana, la empresa nicaragüense de transmisión eléctrica adjudicó la licitación para contratar mano de obra para ejecutar los proyectos de electrificación, cuyo monto de inversión suma los 14 millones de dólares. Estos 14 millones adicionales, porque ya habíamos contratado 16 millones hace como un mes, paralelo a esta mano de obra, llevamos también en materiales para electrificar, para terminar de electrificar nuestro país en el 2019, 2020, 2021, que les habíamos presentado ese gran plan de nación, son aproximadamente 50 millones de dólares, un poco más, ¿verdad?, más los materiales que tenemos ya, que han venido producto de otras licitaciones. Entonces, eso nos da, nos indica lo que tenemos, los materiales, la contratación de la mano de obra para poderle garantizar ese acceso a la energía eléctrica, ese derecho humano que tienen toda la familia del mundo, pero también, lógicamente, la familia de Nicaragua, que ha sido el compromiso de nuestro gobierno, el presidente, el comandante Daniel, de la compañera Rosario. Además, se avanzó en la electrificación de comunidades de Boaco, Chontales, Nueva Guinea, Río San Juan y Chinandega. Después pasamos a Nueva Segovia, Murra, los cedrales arriba y paredes 1 y 2, con, ahí estamos hablando, con 171 viviendas y 770 hermanos y hermanas con acceso a la energía eléctrica. Después pasamos a Caribe Norte, Ciuna. Entonces, aquí tenemos una presencia en Ciuna. En Ciuna, San Pablo, sector número 2, con 50 viviendas y 262 hermanas y hermanos con acceso a la energía eléctrica. Siempre en Ciuna. También anunció que se suscribirá un nuevo convenio con otra empresa interesada en instalar paneles solares para la generación de energía en el occidente de Nicaragua. Para el canal parlamentario, informó Lisa Escoto. La alcaldía de Managua inauguró obras de drenaje pluvial. Esto era el barrio Santa Ana. El detalle completo se lo presentamos a continuación. El buen gobierno sandinista, a través de la alcaldía de Managua, continúa mejorando las condiciones de vida de las familias de la capital. En el barrio Cristo del Rosario, la comuna inauguró obras de mejoramiento vial y de drenaje pluvial. Quiero mencionar que este era un punto crítico, donde se anegaban varias casas. Más de seis casas, nosotros teníamos problemas anuales de inundaciones. Sin embargo, hemos venido trabajando el año pasado también aquí mismo, a tres cuadras eliminamos un punto crítico y hoy también estamos muy contentos de eliminar este otro. Nosotros acá hicimos una inversión de 160.000 córdobas en este proyecto. Fue un reemplazo total de lo que es el sistema de drenaje de aguas pluviales en esta zona, donde reemplazamos dos tragantes simples por dos cajas tragantes triples, con una tubería de 21 pulgadas de 20 metros de largo. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos de mejorar condiciones de vida y de esto se trata nuestro modelo de trabajo que impulsa a nuestro gobierno. Con estas buenas obras construidas con los impuestos de cada capitalino, los habitantes de este populoso barrio, y en especial a personas con discapacidad, ya no corren peligro de ser arrastrados por las fuertes corrientes. Pues me siento alegre y feliz, porque ya no, y el agua ya no lo va a meter dentro de las casas, con esta lluvia ya era peligroso también. Padecieron bastante. Sí. Pues me siento contento porque aquí era una sola desordia, aquí era como eran los accidentes de los vehículos, los buses se iban a cada rato, eso era un bocón, mira, ahorita pues que ya estamos aquí, ya la ondinación, esta gente se le llenaba de agua a esa pobre gente, mira. Ahora ya por lo menos ya estamos conformes, ya estamos más alegres, gracias pues al presidente y a Rosario Murillo. La alcaldía de Managua ha disminuido los puntos críticos vulnerables a las inundaciones en los últimos años en la capital de 130 a 57. Con cámara de Wendell Loguera para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranzamena. Bien, cambiamos de tema porque la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, invitó a nuestro pueblo a reforzar las labores de limpieza en los hogares, esto para evitar que se formen criaderos de zancudo. A continuación les dejamos el reporte completo. Debemos retomar los hábitos de limpieza preventiva, que nos ayuda a eliminar todos los criaderos de zancudos para evitar contagios de dengue, zika y chikungunya. Con estas palabras, la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, ha invitado al pueblo nicaragüense a mantener los hábitos que ayudan a salvaguardar las vidas. También, desgraciadamente, un fallecimiento por dengue en Managua. Son ocho los hermanos fallecidos en este año. Ayer, 24 de julio, a las 3 y 15, una niñita de 6 años, originaria del barrio Héroe y Mártir de Masaya. Llegó con fiebre de 4 días, diarrea, vómitos y dificultad respiratoria. El examen dio positivo para dengue. Y, desgraciadamente, nos mejoró. Así que, nuestra solidaridad a la familia, a la niñita Nadia Esther Sánchez Picado. Hay que ir al centro de salud al primer síntoma de gripe que puede también encubrir, enmascarar dengue. Igualmente, informó sobre la realización de un foro científico para intercambiar experiencias sobre atención cardiológica a realizarse en los próximos días. También brindó algunos detalles sobre la gira internacional que realiza el canciller de la República. Compañeros generales en retiro, Denis Moncada, acompañado del compañero viceministro del MIFIC, Jesús Bermúdez, inician hoy visita oficial a Serbia, donde sostendrán encuentros con el viceprimer ministro, con el canciller, con el ministro de Economía, a partir de hoy, 25, por la noche o hora, de ese hermano país. También detalló sobre el proceso de capacitación que se realiza a las y los docentes de nuestro país. Se hizo el V Congreso Nacional de Docentes de la Educación Técnica y Formación Profesional de Dinatec y lo dedicamos con amor al comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Ejemplo, llama sagrada de nuestros pueblos. La compañera Rosario Murillo concluyó su comunicación reflexionando sobre la importancia de la paz y la lucha por nuestra independencia, ya que esta es la única forma que tenemos para ser plenamente felices y libres. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Y bien, todo está listo para los festejos en honor al santo patrono de las y los managua. Así lo ha informado la compañera Rosario Murillo. Los detalles se los presentamos a continuación. Managua se prepara para festejar a Santo Domingo de Guzmán y al respecto la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, ha informado que todo está listo para que el pueblo realice sus fiestas patronales en calma y felicidad. Entre viernes y sábado, elección de reinas en los distritos y la rosa del camino el domingo 28 y la elección de la reina del distrito 3. También nos preparamos para celebrar en grande la fiesta de Managua. Las fiestas en honor a Santo Domingo forman parte de la tradición capitalina y es uno de los eventos de mayor concentración popular, razón por la cual se facilitan también medios de respuesta inmediata para salvaguardar la vida de las y los promesantes. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Y bien, es momento de hacer una nueva pausa, pero ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 El gobierno de Nicaragua a través de Promotoría Solidaria realizó la entrega de sillas de ruedas a personas del municipio de Tipitapa con discapacidad y que no pueden movilizarse debido a su grave problema de salud. Los detalles se los presentamos a continuación. El gobierno de Nicaragua se ha propuesto entregar miles de sillas de ruedas a personas con discapacidad y a aquellos que no se pueden movilizar por sus problemas de salud. Esta vez el beneficio llegó al municipio de Tipitapa, donde las personas dieron gracias a Dios y al gobierno. Estoy muy agradecida, verdad, porque la verdad pues él la necesita bastante y les agradezco mucho que el Señor les siga bendiciendo y este noble gesto que han tenido también con él, que el Señor los va a bendecir siempre. Estamos viendo el acompañamiento que tenemos para las personas de la tercera edad que tienen problemas de movilización porque aquí siempre el gobierno ha estado siempre a la expectativa a la expectativa de siempre estar con la gente más necesitada, más pobre del municipio de Tipitapa. El beneficio recibido es un regalo fruto de la revolución sandinista en su 40 aniversario. Durante esta semana en la capital se han distribuido más de 100 de estos medios auxiliares que eran difícil de conseguir por las limitaciones económicas de cada protagonista. Con estas sillas entregadas se ayudará a mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que no pueden movilizarse libremente. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Y bien en otros ámbitos informativos los precios de los lácteos se mantienen por tercera semana consecutiva así lo aseguran comerciantes del mercado Iván Montenegro. Más detalles en el reporte de Lisa Escoto. Además de mantenerse abastecidos, luego de bajar los precios de los lácteos, por tercera semana consecutiva siguen estables, asegura la propietaria de lácteos René Daniel, comerciante de estos productos en el mercado Iván Montenegro desde hace 30 años. Tenemos 36 la libra de seco, 36 la de moralique, vale 40 la de mozzarella una libra, a 38 la estamos dando. Y el quesillo lo tenemos a 45, tenemos esta cuajada a 50 la unidad, esta la seca la tenemos a 30, tenemos el queso de freír a 28, la crema 24, la crema pura la tenemos a 34. Vienen de Chontales, lo traemos de Río Blanco, de Huapí, del Tortuguero, de las zonas más profundas de la montaña. Traemos queso puro, es buen queso, siempre tenemos queso de calidad. Uno de los quesos más buscados por los compradores es el criollo, cuyo precio ha bajado en estos días afirmó Absalón Juárez, comerciante de lácteos de este mercado. La lechagria de litro y medio está a 30 y 35, se negocia, pero buena lechagria. Es esta botella, es con crema, es bien cremosa, no es lechagria mala. ¿Y el queso de cuajada? Este se puede negociar 30, 32, 33, libreado a 35. La cuajada está lo mismo, a 60 y la grande de a dos córdobas. Y la de a 20 córdobas, que es la grande, ya que se vende por par, 40 el par. Ese es el mejor queso. El campesino no usa nada de formalina en este producto, porque con costo tienen para hacerlo y sacarlo de la carretera, ahora echarle el producto. Con la construcción de carreteras hacia las zonas productivas por parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a diario ingresan a este mercado los lácteos frescos desde Camuapa y El Ayote, afirmó Absalón Juárez. Con Cámara de Lester Mora para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto. Y bien, precisamente si usted busca artículos de cuero para aportar en el contexto de las fiestas patronales de Managua, el Parque Nacional de Feria del Mezca, es un lugar indicado para ello. En el siguiente reporte les decimos por qué. Más de 250 protagonistas del Ministerio de Economía, Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa Mezca participarán del 27 de julio al 11 de agosto de una Feria de la Economía Familiar en honor al Santo Patrono de los Managuas. Durante la Feria habrá distintas actividades como el Palo Lucio, el recorrido de Santo Domingo por el Parque Nacional de Ferias, también habrá un recorrido del Toro Encuentado y habrá un Toro Mecánico en el cual los participantes y visitantes del Parque Nacional de Feria podrán disfrutar. Las mermeladas y los bolsos de cuero, así como los trajes típicos, se estarán ofreciendo en esta feria en honor a las fiestas patronales de los capitalinos, que se desarrolla del primero al 10 de agosto. Estoy ofertando mermeladas y conservas del chaná, mermeladas de vegetales, mermeladas de frutas. Las mermeladas de vegetales son de chayote, de chiltoma, de remolacha, de zanahoria, de camote, pepino también. Y las de frutas son de guayaba, piña, naranja, papaya. Mi empresa confecciona lo que es cartera, hacemos tortillero, hacemos cosas de fundas, sábanas, pero vamos a estar ahora para celebrar Santo Domingo aquí en el Parque de Ferias. Estaremos ubicados en la Terraza 3, vendiendo los bolsos y todo lo que ustedes quieran adquirir. Tenemos mochilas, tenemos variedades de bolsos, tenemos monederos, tenemos cosmetiqueras. Y para atenderles me pueden buscar por vía WhatsApp en mi número telefónico que es 8394-6429. Esta feria, en honor al patrono de los Managua, se estará llevando del 27 de julio al 11 de agosto en el Parque Nacional de Ferias. El horario de atención será desde las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranzamena. Con el objetivo de mejorar y fortalecer los ambientes escolares, el Ministerio de Educación del Municipio de San Rafael del Sur rehabilita el Centro Escolar Público Alfonso Cortés. Alegria y felicidad reflejaban los rostros de los niños y niñas de la comunidad Barba de Tigre, que hoy cuentan con un nuevo Centro Educativo de Educación Primaria Multigrado en el municipio de San Rafael del Sur. El Ministerio de Educación buscó los mejores materiales especiales para construir estas 6 aulas que estaremos inaugurando hoy. Hoy, gracias a ese amor a la niñez nicaragüense del comandante Daniel, estaremos llevando ese protagonismo, 63 niños de educación primaria y 20 niños de educación inicial, para un total de 83 niños una matrícula. Será una inversión de 750.000 Córdoba. Antes era muy insegura porque los techos estaban muy rotos, ahora no. Ahora, gracias al gobierno, estamos felices por nuestra escuela. La escuela Alfonso Cortés ahora presta las condiciones necesarias para que las niñas de esta localidad reciban el pan del saber en ambientes agradables, dignos y seguros. Eso permite, complementando con todos los programas que nuestro gobierno impulsa para mejorar la calidad, esto de mejorar los ambientes escolares también es calidad educativa. Acompañado de la merienda escolar que les viene a los niños y niñas de esta comunidad, acompañado de la mochila escolar, acompañado del equipamiento que le damos a los maestros. Con la remodelación total de este centro educativo se garantizan mejores condiciones a la hora de la enseñanza para los docentes. Le damos gracias a nuestro gobierno que ha hecho la realidad, nuestro sueño, donde los niños puedan venir dignamente a recibir el pan de la enseñanza cada día. Esta restitución de derechos del buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Educación viene a fortalecer y elevar la calidad educativa en este municipio. Desde el municipio de San Rafael del Sur, les informó Helen Suárez. Y bien, cambiando de tema, una nueva opción para construir su vivienda digna fue presentada este jueves por el Ministerio de la Economía Familiar y la constructora LIC. Los detalles se los presentamos a través del siguiente reporte. El Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA y la firma constructora LIC presentaron un programa de viviendas dignas a nicaragüenses que poseen su terreno. El programa consiste en un plan de ahorro de 16 a 48 meses para pagar en cuotas desde los 120 a 230 dólares la construcción de su vivienda. Hay viviendas prefabricadas de 36 metros hasta 60 metros y de concreto de 36 metros hasta 120 metros. Los precios de las viviendas prefabricadas van desde los 5.999 dólares. Son viviendas funcionales, habitables, ¿verdad? Igualmente, las de concreto van desde los 13.900 dólares. Ellos eligen cuál va a ser el tiempo de ahorro de ellos para hacer su pertinente ahorro y las cuotas van desde los 120 dólares hasta los 230 dólares. El ahorro lo manejan a título personal, los cuentavientes. Nosotros lo que hacemos es darle seguimiento al plan de ahorro de ellos y una vez ellos finalizados su ahorro, nosotros les construimos su vivienda en mes y medio. El programa de ahorro permite a los nicaragüenses no endeudarse con las entidades financieras por 10 o 20 años y ahorrarse, por supuesto, los intereses por el crédito hipotecario. Aquí una vez construida su casa, quedan en libertad financiera y sin pago de intereses. El plan de ahorro no conlleva pago de intereses. Son 5.999 dólares que usted lo ahorra en términos de 16, 48 meses y con una pequeña reserva de 30 dólares que eso le permite la reserva del precio por el tiempo que dure su plan de ahorro. No hay por desplazamiento de monedas o por aumento de materiales. Se mantiene debido a las alianzas que nosotros tenemos con las diferentes compañías de proveedores de materiales de construcción. Si usted desea mayor información sobre este programa, puede llamar al número celular 84-67-3974 o visitar el Parque Nacional de Ferias del Mefca los fines de semana. Para acá en la parlamentaria, les informó Elmer Marcia. Es momento de hacer una nueva pausa, pero ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. ¡Suscríbete al canal! Audio de Chango Ahora les dejamos un resumen de los principales eventos acaecidos en nuestro planeta. Esto a través de nuestro segmento de noticias internacionales. A absuelto el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El décimo Tribunal Federal de Brasilia, en el caso por supuesta organización criminal y lavado de dinero en negocios de la constructora Odebrecht, en Angola, ha declarado libre al exprimer mandatario. El juez que llevara el caso indicó que existe evidencia de que el expresidente no realizó o siguió el trabajo, y la descripción del delito y sus circunstancias no están suficientemente claras, por lo que le ha declarado libre de los cargos imputados. Pese al fallo, el Tribunal Superior de Justicia del Brasil ha negado dejar en libertad al líder del Partido de los Trabajadores. Donald Trump eleva el tono de amenazas en contra de Guatemala. El mandatario norteamericano volvió a lanzar advertencias a Guatemala, a quien culpa de retroceder en la firma del acuerdo para convertir su territorio en un tercer país seguro. Entre las sanciones que anuncia Trump, mencionó que se encuentra grabar las remesas e imponer aranceles a los productos de exportación guatemaltecos. Alza de casos sospechosos de dengue en El Salvador El Ministerio de Salud de este país reveló la existencia de casi 9.000 casos sospechosos de dengue en lo que va del año, lo que evidencia un brote, ya que en 2018 se reportaron poco más de 2.000 casos en todo el año, periodo que cobró la vida de 8 personas adultas y 7 niños. Pese al alza de casos sospechosos y muertes de una menor el mes pasado, la ministra de Salud insistió en que no hay epidemia en el país centroamericano. Al menos 12 personas murieron en Pernambuco, en el noreste de Brasil, esto por fuertes lluvias que afectaron a unas cuatro ciudades, así lo informa el Cuerpo de Bomberos Regional en su último balance. Entre los fallecidos se encuentra una joven de 21 años embarazada, quien falleció enterrada bajo escombros. Las lluvias disminuyeron su intensidad, pero se espera que continúen durante todo el día, por lo que no descartan mayores estragos. Para el Canal Parlamentario les informó Elber Marcia. Bien, y ahora les presentamos un reporte especial sobre una actividad en la cual precisamente conllevó el encuentro de las autoridades municipales de Managua. Los detalles se los presentamos a continuación. Durante su visita al cacique mayor, la alcaldesa de Managua anunció que comenzaron los preparativos para las distintas actividades tradicionales de las fiestas de Santo Domingo, el patrono de Managua. Como alcaldía ya preparando lo que es previo a la Rosa del Camino, que se va a realizar el domingo 28, pero ya a partir de mañana viernes nosotros tenemos la elección de la primera reina del Distrito 1. Así es que nosotros muy contentos de empezar esta fiesta con fe, en paz, en armonía y pidiéndole a Dios y a Santo Domingo que interceda, ¿verdad? Ante nuestra Madre Santísima para que nos siga fortaleciendo en paz y armonía como pueblo cristiano, como pueblo creyente que somos. Así es que nosotros tenemos el permanente apoyo a los comités tradicionalistas. Como todos los años estamos preparando el barco con mucho cariño. Los trabajadores de la alcaldía se están esmerando, lo están embelleciendo para el disfrute de la familia y entregarlo a la familia de nuestro recordado Lissima con Chávez, a la familia que en paz descanse él. Y previo, ¿verdad? Nosotros vamos a estar acompañando también en la vela del barco que hace la familia y estamos con ese esfuerzo. Nuestra maquinaria, nuestras cuadrillas están preparando ya todo para que la familia disfrute en paz y sobre todo en limpieza, que es nuestra responsabilidad como alcaldía. La alcaldesa entregó al cacique mayor la contribución económica que cada año aporta la comuna capitalina para esta festividad, para la cual Oscar Ruiz ha estado ensayando dos horas diarias desde el pasado primero de junio. No estoy listo, 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 pero ahí estamos con un ánimo bárbaro y especialmente alegre porque es reinita metiendo los valores y deseo que se me cumplan mis deseos que ella sea la mayordoma, si no es este año, pero que el otro sea para poder montar el barco porque mientras ella no sea la mayordoma yo no voy a entrar al barco. Eso le aseguro. Don Oscar, ¿una vez más tiene el respaldo de las autoridades para seguir esta hermosa tradición que usted ha iniciado? No, aquí lo que me respalda es la alcaldía todo el tiempo, ellos me van a pedir económicamente para ayudarles a una economía a los que me van reguardando, a los pagos de tamboreros, alquileres de camionetas, las pancartas que van montadas, el emblema que hay después es del patrón del trinio que es la alcaldía de Managua. Son de los chicheros, la alcaldesa y el cacique mayor bailaron con mucha alegría y así mostraron el entusiasmo con que los católicos festejarán a su patrono Santo Domingo de Guzmán. Con Cámara de Lester Mura para el canal parlamentario, informó Liz Scott. Bien, y ahora les dejamos con los videos que están marcando tendencias en las redes sociales, esto a través de nuestro segmento Lo Viral. Las personas de la tercera edad se toman las redes sociales. Abuelos como el bailarín en la escalera eléctrica se han viralizado con rapidez. Al parecer, las y los internautas disfrutan mucho, al ver a los adultos mayores llenos de vitalidad. ¡Mamá! ¡Voy a ir a misa! ¡Yo también! ¡A mis sabrosas camas! Usuarios de las redes han viralizado un reto que consiste en bromear con las madres. El reto es inofensivo, pero los videos ya marcan tendencia en las redes. Concluimos nuestro segmento Lo Viral, dejándoles con el baile que marca tendencia en la red social de Facebook y que es protagonizado por un niño de apenas 4 años de edad. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de Noticias Asamblea TV, le agradecemos su compañía, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Marcia, y antes de despedir nuestra edición, les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este jueves 25 de julio del año 2019. Ministerio de Salud en Permanente Combate contra el Mosquito Transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. 16.2 millones de Córdobas, provenientes del Presupuesto General de la República, fueron invertidos para la rehabilitación de la sala de consulta externa del Hospital Psicosocial. Enacal inicia proyectos de ampliación de sistemas de agua potable y saneamiento en Santo Tomás y Acoyapa. Alcaldía de Managua se prepara para celebrar actividades en honor a Santo Domingo de Guzmán. Música 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 Música